Definitivamente tenemos que aprender primero cómo es que empezamos una buena conversación. Vamos a empezar con una buena conversación. Esto creo que lo expliqué en uno de los videos anteriores, pero para tener una buena conversación, para empezar una buena conversación, lo único que necesitas es mantener las cosas simples. Esto, subí un pequeño video hablando de esto respecto hace un par de días en mi canal de Instagram. Para los que estén en Instagram, deben saber a qué video me refiero. Pero si quieres mantener una buena conversación, si quieres llevar a cabo una buena conversación, lo único que necesitas es empezar simple y mantenerlo simple. Cualquier otra cosa que puedas agregar a eso, generalmente resulta una complicación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empieces a conversar con alguien, lo único que debes hacer es presentarte. Hola, ¿qué tal? Me llamo. Tal. Dices tu nombre. ¿Cómo estás? Y con eso basta una corta introducción y una breve pregunta que cualquier persona puede responder. Raras veces las personas no responderán a una pregunta así. La mayoría de las personas ya estamos configuradas de alguna u otra forma para responder a este tipo de preguntas. Entonces, es así que cuando lo mantienes simple, cuando lo mantienes algo tan sencillo que difícilmente la otra persona tendría que pensar al respecto para responder, entonces la interacción se vuelve fácil, se vuelve sencilla. Y esa es la mejor manera de iniciar una conversación. Entonces, no se compliquen mucho, no piensen en decir algo interesante, no piensen en decir algo que realmente debería ser gracioso o sonar como algo genuino, una entrada genuina. Olvídate de eso. Raras veces tendrás esa oportunidad a la hora de iniciar una conversación. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo generamos un tema de conversación interesante? Y antes de tocar el tema de hoy día, vamos con una ronda de saludos. ¿Cómo estás? Melin, saludos para ti también. Gracias por unirte. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Te voy a mandar un saludo por aquí también. César, ¿me viste en TikTok? Sí, César. Para aquellos de ustedes que no saben, tengo un TikTok, solo que no lo publico mucho. Tengo un TikTok, ya lo tengo hace unos meses. Bueno, a quienes quieran seguirme en TikTok, es el mismo nombre, Cucho Social Perú. Y ahí van a poder seguirme para, bueno, no bailo, pero sí tengo pequeños videos cortos que también los van a ver en Instagram. Así que, aquellos de ustedes que me quieran seguir en otras redes, esa es una más. Y para los que están en Instagram, de hecho, para ustedes quienes quieren ver más videos míos, tengo el YouTube, Cucho Social, pueden seguirme ahí también. Y bueno, Jessy, ¿cómo estás? Espero haber pronunciado bien tu nombre. Jessy, ¿cómo estás? Sammy, gracias por el saludo. Y bueno, ya ahí vamos con unos cuantos saludos. Yo creo que ya podemos empezar con el tema de hoy. Y de nuevo, nuevamente, el tema de hoy tiene que ver bastante con cómo tener una conversación interesante. A ver. Así que, ¿cómo tenemos una conversación interesante? De hecho, si quieres tener una conversación interesante, tienes que entender un poco la naturaleza humana, cómo esta funciona. Y esto significa entender, en esencia, los anhelos de las personas, los miedos de las personas, los problemas que éstas puedan tener, sus necesidades, de alguna u otra manera. Cuando entendemos un poco cómo funciona eso, cuáles son esas necesidades, esos anhelos, esos miedos, es más fácil llevar una conversación con alguien, es más fácil tener una conversación con alguien. Y de eso se trata. Queremos saber que cuando estamos interactuando con alguien, qué es lo que está pensando, qué es lo primero que piensa al acercarnos a hablar con alguien, o cuáles son sus expectativas. Entonces, cuando tenemos eso un poco más claro, nos percatamos de una realidad, y es que a la mayoría de las personas les interesa hablar acerca de sí mismas. Y sé que esto suena un poco, no muy alentador, sobre todo para la mayoría de nosotros, que buscamos la oportunidad para, aunque sea hablar un poco de nosotros, ser protagonistas en una interacción, y todos estamos pensando lo mismo. La única diferencia es que cuando tú sabes esto, cuando sabes que a la mayoría de las personas les interesa hablar de sí mismas, cuando tú sabes eso, ya tienes una ventaja, porque puedes usar eso a tu favor para generar una interacción, crear una conversación con alguien con quien tengas un especial interés. Puede ser un interés personal, atracción, interés romántico, una potencia pareja, o puede ser un interés profesional, un potencial cliente, un socio, un colega, alguien que te interesaría ganar como amigo, como aliado, como socio. Y cuando sabes esto, cuando estos conceptos son claros, cuando realmente tienes la ventaja de saber un poco acerca de cómo las personas operan, es que puedes utilizar estratégicamente este conocimiento a tu favor. Entonces, la verdad, ¿cuál es? Sí, a las personas les encanta hablar de sí mismas, las personas son son protagonistas de sus propias vidas, las personas relacionan todo lo que sienten, escuchan y ven consigo mismas. Y esto es completamente natural, lo hacemos todos, y creo que si lo usamos estratégicamente, podemos sacar mucho más de eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay una buena estrategia que uso hace bastantes años, que significa convertirte en un detective de palabras. Y convertirte en un detective de palabras es solamente estar atento a palabras claves que vamos detectando en las personas, palabras que escuchamos, que están relacionadas con gustos, con, bueno, como les decía hace un momento, con miedos, con problemas que quizás se estén afrontando en ese momento, con anhelos, quizás se están percibiendo un proyecto muy ambicioso o están ahorrando para un viaje o se van a ir a estudiar al extranjero y quizás tienen una fascinación por los gatos, por las mascotas, por los animales. Y vas detectando esos gustos, esos quizás hobbies que las personas comentan a lo largo de sus conversaciones, interacciones, por más breve que ésta sea, puedes estar en una conversación por cinco minutos y en cinco minutos vas a escuchar cinco cosas diferentes y todas son pistas. Cuando no las aprovechamos es que desaprovechamos oportunidades de conversar con las personas, oportunidades de generar más conversación, sobre todo cuando quieres ganarte a esa persona. y las evidencias se encuentran por todos lados, las evidencias están allí, solo que cuando para el oído no entrenado, el que no no sabe en qué enfocarse, no las detecta y ahí es donde se pierden grandes oportunidades de conocer gente increíble. No muchas personas están, se sienten cómodas con generar conversación, sobre todo con extraños, pero este tienes que ser tú, tienes que dar pie, tienes que dar ese primer empujón para que las personas se animen a seguir conversando. ¿Y cómo haces eso? Con temas de conversación que hagan que la otra persona se sienta cómoda hablando. Y esto es él o ella, acerca de él o ella. Y cuando digo esto, esto no significa que toda la conversación a lo largo de toda la interacción tenga que girar alrededor de esa persona, sino más bien que la interacción solo tenga que girar alrededor de esa persona en los primeros momentos de haberla conocido o de empezar a interactuar con esta. No necesariamente tiene que aplicarse a extraños, personas que no conoces. Puede que se aplique a un amigo o una amiga que, bueno, te estás encontrando después de un tiempo, hablan acerca de su viaje, hablan acerca de cómo le fue, hablan acerca que aprendió y la persona aún así va a seguir encantada de hablar de su experiencia y cómo le fue. Y cuando das esta oportunidad, esta oportunidad inicial a las personas de hablar acerca de sí mismas, de conversar acerca de sus experiencias y cómo le fue, y con esto no me refiero solamente cosas buenas, también pueden tener cosas de las que necesitan conversar y necesitan alguien con quien conversar y tú puedes ser esa persona y le das ese alivio. Cualquier experiencia, buena o mala, como la califiques, cuando haces esto, le das la oportunidad a la persona de que te devuelva la pelota, por así decirlo. Una interacción con otra persona es como un juego de tenis. Primero golpeas la pelota tú y luego la tiene que devolver la otra persona. Entonces, es una interacción así, pero ciertamente tienes que ser tú el primero en golpear la pelota para que la persona tenga la oportunidad de devolverte de nuevo la pelota a tu cancha. Pero para que eso ocurra, la mejor estrategia es esta que les comento. Entonces, una vez que la persona puede contar lo que tienen en mente, cómo les fue con su experiencia, cómo, qué ocurrió y puede que pase toda una media hora o una hora, depende de tu interés por la persona es que tengas la paciencia y la energía para permanecer en esa interacción definitivamente, pero digamos que es una persona por la cual tienes un alto interés y pasan una media hora o unos 45 minutos de haber empezado. Eventualmente, cuando ya haya vaciado todo el contenido de su cabeza o de lo más interesante, eventualmente te preguntará algo a ti y cuando te pregunte algo a ti puedes empezar a relacionar quizás puntos en común para que la persona realmente preste atención. Quizás te contó acerca de su viaje en Brasil, quizás te contó acerca de la universidad donde estudió y resulta que tú también viajaste a Brasil y estudias en la misma universidad y ese puede ser un punto de partida para que tú también tengas breves intervenciones y la conversación siempre se mantenga interesante. De hecho, esto, cuando conoces a una persona por primera vez y quieres generar conversación, lo mejor que puedes hacer es, bueno, aplicar esta estrategia, el tiempo suficiente hasta que la persona realmente empiece a sentir un interés genuino hacia ti. Inicialmente las personas tienen una curiosidad con alguien que recién conocen, puede haber una curiosidad, pero tienes que convertir esa curiosidad en un interés y para que eso suceda tienes que encontrar algo en ti y necesitas algo de tiempo para llegar a eso y es por esto que esto funciona también. Entonces, hablar acerca de la otra persona es el tema más interesante de conversación para la otra persona y creo que la ventaja más grande de todo esto es que cuando eres capaz de, cuando tienes esta guía de conversación te conviertes en una persona más creativa, vas detectando evidencias que te lleven a temas de conversación sin tener que pensar o inventar algo en el momento que quizás sea relevante o no, no lo sabes. Simplemente creo que es una manera de jugar a la segura antes de intentar crear un tema de conversación que quizás atine o no. Así que este es el camino más seguro, de hecho va a elevar tu nivel de confianza en las interacciones en adelante si lo tomas en cuenta. de hecho si eso sucede la interacción fluye mejor y creo que uno de los beneficios es que elimina la necesidad de que tengas intermediarios para conocer a la otra persona o para que te ayude en una interacción cuando eres capaz de manejarte, cuando eres tan autosuficiente en tus interacciones tienes el placer de conocer a gente por diosidad y siniestra sin importar dónde o con quién te encuentres. Eres una persona que puede conversar de cualquier cosa y puedes llevar las conversaciones a otro nivel. ¿A qué nivel me refiero? Al nivel donde empiezas a conectar. Sin una conversación no puedes conectar con alguien. Con una conversación las personas conectan. A través de una conversación te conocen, saben quién eres, saben tus gustos, a quién conoces y ven si son o no compatibles contigo. Esto raras veces podrías hacerlo fuera de una conversación y es una importante habilidad saber conversar muy bien y me parece que para aquellos que les interesa conversar mejor pueden utilizar esto a su favor. así que no dejen de desperdiciar esas oportunidades simplemente porque no saben por dónde llevar la interacción. Empiecen ahora, pueden empezar ahora, pueden empezar a practicar esto. si lo hacen solo el día de mañana ya está pasando mucho tiempo. Hoy es el día en donde pueden colocar en práctica esto. ¿A quién van a conocer? ¿A quién van a ver? ¿A quién van a llamar? Quizás pueden llamar a un gran amigo, un buen amigo el día de hoy o más tarde ni bien terminan de ver este live. Cojan el teléfono y llamen a un amigo que quizás no ven hace tiempo y pregúntenle acerca de su vida, acerca de cómo les fue y vean el impacto que esto va a tener en su día a día. Solamente colóquenlo en práctica. Eso es todo lo que tiene que hacer. Pónganlo en práctica y véanlo por su cuenta. Y es lo único que necesitan para seguir haciéndolo. La evidencia hablará por su cuenta.